¡Ladies! ¡Go! ¡Oh! ¡Oh! ¡Baila morena! ¡Baila morena! ¡Oh! 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 ¡Baila morena! ¡Baila morena! ¡Oh! 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 Una nona sí me hacía falta Que metiera mi mano por su falda Se ve que no es santa Es como yo que le gusta la malta Dale, baby, no seas mala No puedo devolverte, que eso me encanta Bebecita, dame una, una projita Tú eres una mamacita Cuando chingamos, baby, tú nunca te quitas Mueve ese booty tan chulita como Anita Diga, manina, niña, ya, ya Dame tequila, no quiero vaina Báilale, sumo, la mini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua La bebita borracha Raca-ta, 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 raca-ta Mami, t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t- ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!